Bien, obviamente este debate se vuelve pasional. No necesariamente, y seamos honestos, porque hoy estemos de verdad preocupados por qué va a ser el futuro de este niño, de este padre, si tiene problemas de adicción, si se va a poder tratar, si va a poder efectivamente acá desarrollar su vida, qué hay de esa madre. Yo creo que lejos, y eso es lo que más me duele y autocrítica también, creo que lejos de estar concentrados en la problemática real que tiene esta familia, esto se ha vuelto entre feministas, machistas, la burocracia, el Mides, caramba, ¿no podemos encontrar un camino en el medio para poder abordar este caso sin extremos? El camino tiene que ser el del pragmatismo, el camino tiene que ser el de analizar a alguien que tiene responsabilidad de gobierno, analizar los temas concretos y buscarle la solución al tema concreto, alejado de cualquier otra concepción. Y yo cuando ponía el énfasis, y yo sé que Alfredo, en fin, tuvimos un intercambio antes del corte con el tema de la ideología, yo lo que, digamos, ¿en qué sentido lo decía lo de la ideología? Lo decía en el sentido de la ideología como una especie de, como unos anteojos que uno se pone para ver la realidad. Una especie de software mental que uno incorpora y a partir de ese software mental uno cada tema concreto, así como con los anteojos, uno mira cualquier situación y lo mira a través de los anteojos. Y no se ve distinto, yo soy miope, no veo distinto si me saco los anteojos que si me los pongo. Por algo uso anteojos. Y cuando la ideología se usa para, de alguna manera, intercambiar con la realidad, se comete un error. Porque la realidad es la realidad. Punto. Si yo me pongo un par de anteojos para interactuar con la realidad, un par de anteojos ideológicos, seguramente me voy a equivocar. Porque la realidad es mucho más rica que la ideología. Fíjense el caso este concreto. ¿Por qué se entabla esta discusión? Porque en un caso tan simple de resolver, golpean a la puerta un señor con el hijo a medianoche, no tienen donde ir, le pagamos un hotel. Punto. Era tan sencillo, pero cuando empezamos a ver, no, que lo ponemos para el in-now, ¿y por qué tratamos distinto al hombre que a la mujer? Que si hubiera sido una mujer ponían a los dos juntos, si era el padre los separaban. Bueno, cuando entramos ahí es cuando nos empantanamos. Por eso la respuesta de Victoria. Yo creo que sí, que es posible encarar el tema de fondo cuando hay una mirada pragmática, realista, cuando se enfoca el tema concreto. Y no cuando a través del tema queremos buscar soluciones que responden a una visión predeterminada que no tiene en cuenta el caso concreto. Hay mucha gente escribiendo en la página del Facebook diciendo él mide su presupuesto y en lo que invierte y que de verdad que indigna cuando no aparece una solución, aunque más no sea provisoria, para una situación como esta. Ahora, yo creo que acá, más que de ideología, estamos hablando de burocracia, estamos hablando de falta de empatía con el otro, estamos hablando de alguien que a determinada hora de la noche dice no, para vos no hay solución. Alguien puede pensar que esa funcionaria o ese funcionario que le dice, mirá, ¿sabés qué? No estás dentro de... ¿Está teñido absolutamente su acto por la ideología? Yo creo que sí está teñido de ideología. El que rescata este caso lo vuelve una especie de caballo de batalla y, por ejemplo, pasa delante de un tipo que duerme en la calle todas las noches... Y no hace nada. Y no hace nada, es malo, patea para correrse, para abrir la puerta. Bueno, no caricaturicemos situaciones, por favor. Bueno, ¿burocracia o ideología? Pues está bueno lo que tú planteas, que tal vez no sea tanto un tema de burocracia, sino de burocracia, que pasa en todas partes. Pero la burocracia no es un clavel del aire, la burocracia está tenida de esa forma. Pero déjenme llevar ese punto de debate posible. A ver, en tribuna, ya vuelvo al panel. Habla el suelo. Sí, varias cuestiones. Yo creo que lo principal de esto es que se quiso estafar a la gente con una información que ahora resulta que no es tal. ¿Estafar cómo? A ver, ¿quién quiso estafar a quién? Primero que nada, la persona, el padre del niño, utilizando al niño, a la imagen del niño, el niño que hoy va a ir a la escuela y todo el mundo le van a decir, vos sos el hijo del pastabacero. Un poco más, porque esa es la realidad en las escuelas. Que a la medianoche llegó el padre con el hijo y le dijeron no hay una solución para vos, tenés que irte a la plaza, es mentira, porque el mismo padre, no voy a decir lo que dijo el MIDE, ni nadie más, lo que dijo las palabras del padre, que fue a las 7 de la mañana y estuvo hasta las 10 y media. Por eso después pudo venir de día con las cámaras de televisión. La que estuvo, la que se acercó después al MIDE cuando vio la información fue la madre la que se contactó con el MIDE, no el MIDE que contactó a la madre para ver si tenía o no tenía. Que él mismo dice que él vivía en Montevideo, que vendió todas sus cosas de su casa y se fue a vivir a salto buscando una oportunidad. Y la familia dice, no lo dice él, le dice que por algo se tuvo que venir a Montevideo de nuevo a la casa del hermano. Y el hermano dice que también lo tuvo que sacar de la casa. Hay todo un juego, y no estoy diciendo con lo que dijo el MIDE. ¿Se está estafando a la gente en su intención de ser solidario? De ser solidaria. Para mí lo que habría que discutir, pasado de este caso, es, bueno, honestamente, el MIDE, ¿qué soluciones da? ¿Cómo se... Si no habría que hacer algo en ese sentido. Y ahí es donde viene. El MIDE lo que dice es que a todas las personas se le da una solución. Algunos plantean, por lo que dice Pascal, y lo aclarará él, es, con tanta plata que hay, es como decirle, voy al médico, pero si es una tomografía, el médico me diga, más rápido, andá hasta Brasil, cruzá la frontera, ya que es más barato. Porque sería, que hagamos compras directas, que no haya ni presupuesto, ni que haya licitaciones, ni nada. Ya que hay plata y hay que ser ágil. Que se vaya a un hotel, andá a un hotel, yo te lo pago, ¿cuánto? ¿Tres días? Porque fue más o menos lo que le dijo el MIDE. Mira, hoy... No hagamos caricaturas de eso, no hagamos extremos ridículos, porque no estás pensando en un hotel, imagino que no estabas hablando de un hotel. Es una solución para que no duerma el canal. Exacto, sí, sí. Con el hijo. Lo que le dijo el MIDE, y lo que sale, por lo menos de las dos partes... Pero que te tengas que separar de tu hijo, ¿está bueno? ¿Es una solución? A ver, entre que un niño duerma en la calle, y que fue lo que por lo menos dijo el MIDE, que no se contradice con lo que dijo el padre. Sí, sí, sí. Que vaya al INAO y que esté dos o tres días, mientras que eso soluciona el tema de dónde... Es una solución lógica. ¿Vos te separarías de tu hijo? ¿Y sí? En una ciudad que no conocés. Si vivo en la calle... No, si él vive en Montevideo, el problema es ese. Que él no es alguien de Salto, que vivió toda la vida en Salto y se vino a Montevideo. Él toda la vida vivió en Montevideo y vendió todas sus cosas, se fue a vivir a Salto, y en Salto la madre lo echó de la casa, dice la madre. Pero, insisto, ¿vos te separarías de tu hijo? Si estoy viviendo en la calle y no tengo dónde pasar la noche, sí, lo llevo a la casa de mi madre, de mi tía, de mi hermana. A ver, ¿alguien tiene otra mirada, otra percepción? Ligia. Sí, esta situación me hace acordar, hay una canción de Teresa Parodi, el que debe responder no es tan cayetano. Me parece que acá estamos apuntando para cualquier otro lado, pero el punto siempre sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es para ti? A ver. En el caso del MIDE, por ejemplo, que no hay soluciones reales. En el caso, por ejemplo, si este hombre hubiera querido ir al portal amarillo, ¿hubiera tenido suerte? Cuando sabemos que lo están desmantelando. Sabemos una y otra vez que hay problemas que... Ojalá hubiera ideología, estoy en desacuerdo con Graciano. Ojalá, la realidad es una y objetiva, pero la ideología nos ayuda a interpretarla. En este caso me encantaría que hubiera una ideología, por ejemplo, una ideología de izquierda que se dejó de lado, este gobierno ha dejado de lado, porque podría ser una ideología con respecto a la justicia social, a atender concretamente, a darles una solución concreta a las personas que están en situación de calle, a darles una mejor vida, una vida digna. Me parece que ojalá hubiera ideología y como siempre terminamos con la solidaridad individual, algún gesto individual de alguna persona solidaria que siempre hay. A ver, José Luis. Me parece que uno de los errores que susciste acá es pensar que la ausencia de política pública es porque no existía una cama o porque no había una solución en particular para ese problema. Me parece que la política pública está, me parece que la política pública es una definición de país y tiene que ver, de alguna manera, no con una ideología de género, tiene que ver con la política pública, con respecto al género sí, que tiene que ver con, por ejemplo, las acciones afirmativas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, para mí, digamos, el tema de que la política pública está presente y no refiere necesariamente a que vos tengas que contratar una pieza de hotel, me parece que pasa por otro lado, me parece que en todo caso, lo que fue todo el organismo funcionó de alguna manera y quizás lo que no funcionó fue ese operador último que es el que toma la decisión en última instancia, ¿verdad?, de dar la aplicación al caso concreto. ¿Qué es lo que funcionó, José Luis? Si no se aplica la política pública... En este caso, ¿qué es lo que funcionó? Es que me parece que sí hay una... Me parece que sí, obviamente, hay una ideología de izquierda, discrepo con lo que plantea acá la compañera, sí me parece que hay una ideología de izquierda, lo que pasa es que se quiere confundir con una ideología de género que yo no la comparto, lo que hay es una política de género llevada a cabo por un organismo de políticas públicas que no pasa por tener una cama más o una cama menos. Y entonces lo único que me parece que no funcionó es que el operador en última instancia, cuando tiene que dar una respuesta, no canaliza todos los mecanismos necesarios o por lo menos no fue tan expedita... De pensar que es burocrático el error. O por lo menos no fue tan expedita lograr una solución en particular, que no pasaba para mí en un hotel, que no sé, lo único que le faltó a Graciano decir fue las estrellas que tenía que tener el hotel, pero... No, por eso yo digo... Porque no es un tema de caricaturizar, pero en realidad fue planteado así. No ridiculicen sus propios relatos, señores, porque... Victoria, a mí hay una cosa que me rechina mucho y que el otro día cuando veía el informe, por ejemplo, tardé unos minutos en caer. ¿Qué? A ver. Y yo decía para mí, a ver, esta muchacha que está en la puerta de entrada del Mides, estamos pagando un salario y en definitiva se lo estamos pagando todos, ¿entendés? No me podés cerrar la puerta de entrada del Mides de la forma en que se la cerró a un canal de televisión. ¿Y por qué digo un canal de televisión? Porque imagínense ustedes cómo se la debe cerrar a un ciudadano común cuando va a golpear la puerta. La puerta del Mides es ese. No puede estar cerrada como está. Vas a golpear la puerta. Sí, discúlpeme, ¿qué necesita? A ver, si vengo acá es porque necesito algo, porque necesito que me ayude. Sí, aguarde. ¿Cómo es su nombre? Sí, cerramos la puerta, aguarde que lo vamos a atender. Y tres horas y media afuera, esperando que te atiendan. El Mides no tendría que tener una puerta de entrada abierta, en definitiva, brindarle una solución a la gente. Pasamos ahí por la puerta de entrada del Mides y vemos gente durmiendo en la vereda. Durmiendo en la vereda. No habría que hacerlo pasar, sentarlo en una silla y decirle, bueno, siéntese por acá, a ver si en definitiva usted viene hasta este lugar. Es porque necesita ayuda. Yo he pasado a las tres de la mañana y he visto gente durmiendo entre los cartones, en la puerta de entrada del Mides. Porque la puerta de entrada de noche está cerrada. Bueno, pero igual, entonces está funcionando todo mal. Entonces está funcionando todo mal, porque si en la puerta de entrada del Mides hay una persona que está durmiendo entre los cartones, ¿hay algo que funciona mal? Hay gente que está durmiendo frente a la Junta Departamental de Montevideo. Hay gente que está durmiendo frente al Ministerio de Economía. De noche, si alguien quiere entrar al Ministerio de Economía, tiene que correr a una persona. Y te voy a decir algo, está muy bien lo que tú decís, pero también creo que hay cierta responsabilidad de nuestros dirigentes que tuitean cosas, pero yo no recuerdo un llamado al desarrollo social por la situación de personas en la calle, salvo que se muera alguien. Si se muere alguien de frío, ahí sí se activan todos los mecanismos, a Arismendi, al Parlamento. Pero por esta situación cotidiana, los que hoy tuitean, poca cosa han hecho. Bueno, Alfredo, sí, por supuesto. Yo creo que, entendámonos, que burocracia funciona y muy mal muchas veces, sin lugar a dudas, y que el Mide debe tener un montón de gente que funciona mal porque es burócrata, o porque tiene esa cuestión de la norma, pero pasa en toda la administración pública o en la privada. Encontramos gente que esto funciona así y no hay solución. Entonces, la burocracia es una cosa que evidentemente muchas veces funciona y muy mal. Y me parece que esto es una muestra de eso. Ahora bien, no nos hagamos los impolutos con que hay algunos que la ideología, cualquiera sea, no nos afecta. Miramos la realidad sin ningún tipo de ideología porque nos ponemos lentes de acá. Y que los otros necios, sesgados, que ven todo con anteojeras y miran toda la realidad de esa manera. No, perdón. La ideología la tenemos todos. De una forma o de otra, todos tenemos concepciones del mundo. Que la queramos admitir o no es diferente. El decir de que hay gente que mira la realidad de una manera y que todo lo ve de ese color por la ideología y otros podemos verla tal como es y somos realmente los que tenemos la justa, es un verso. Es una postura ideológica también. Entonces, yo, perdónenme, pero no lo llevo ni a los cinco aunque me digan los que están tenidos de ideología y los otros los que ven la realidad tal cual es. No es así. Ideología tenemos todos, muchachos. No se confundan. Yo creo que, con todo respeto, creo que el error, perdón por decir el error, pero lo veo yo así, que incurre a Alfredo al afirmar esto, que es razonable lo que dice, es confundir ideología con ideas. Ideas tenemos todos. Todos tenemos ideas porque las ideas parten de la realidad, pasan por nuestro razonamiento y a partir de ese choque entre la realidad y nuestra razón, nos formulamos ideas y pensamos y razonamos. Ideología, para mí por lo menos, es otra cosa. Ideología, como yo decía, es una especie de software mental, un programa mental que incorpora... Mascale, lo tenés vos clarísimo. Vos sos el ejemplo claro de la ideología. Estoy explicando... No sos capaz de analizar... Te estoy explicando lo que yo entiendo, la diferencia entre ideología e ideas. ¿Hacés prospección? Ideas tenemos todos. Yo, en fin, creo que tengo unas cuantas ideas y sinceramente... No tenés ideología. ¿Por qué tengo que aceptar lo que tú querés que yo tenga? No, no, yo pregunto. No tenés, contestame. Pero es que claro que no, porque yo no tengo un software mental que ante cada hecho yo respondo de la misma manera. Mascale no tiene ideología. Y en este caso concreto, quiero decir que estamos hablando de este caso concreto, la burocracia como tú la llamabas y de alguna manera coincidía con Verónica, en el sentido de que hay ciertas normas y que si el cuaso no encuadra en la norma, algo está mal. Bueno, justamente, y lo tomo por el concepto también de la política pública que decía José Luis, burocracia, la política pública reflejada en la burocracia, ¿qué nos está diciendo en la realidad? Nos está diciendo que la política pública transformada en burocracia no toma en cuenta el principio de igualdad. Acá tenés una idea, Alfredo, la idea de la igualdad. ¿Te das cuenta? No es una ideología, es una idea. La idea de la igualdad. Y el Estado, a través de la política pública, no aplica el concepto de igualdad. Trata distinto a un padre que a una madre. ¿Te das cuenta la diferencia, Alfredo? Te das cuenta la diferencia. Son cientos de casos contra cuatro, Pascal. La ideología trata distinto al padre y a la madre. Esa es la diferencia. Pero es ridículo. Entre idea, la libertad y la igualdad y la ideología. Es ridículo que decís. No es ridículo. Estamos hablando de cientos de casos de madre con hijos frente a cuatro casos de padre con hijo. La política pública discrimina entre el padre y la madre. Te guste o no te guste, discrimina. A ver, perdón. Es aberrante. Señores, permítanme hacer una pregunta por lo que están diciendo. Si hay una minoría, entonces no debe ser atendida por ser minoría. Pero yo dije eso. Acabamos de revertir una realidad en nuestro país atendiendo minorías. Como decía Bianchi, perdón. ¿De dónde estamos hablando? Es decir, ¿alguien me lo debe no tener en cuenta a esas minorías? Por supuesto. Pero si vos tenés determinados tipos de situaciones que son excepcionales, no podés tener un instrumento, porque después te dicen, miren cómo gastan, están depilando la plata de mi bolsillo y de todos los ciudadanos. Es un tema de lógica y de raciocinio. No podés tener instrumentos para casos excepcionales. Tenés que solucionarlos como excepciones que son. Sí, pero no me pongas a poner que tenemos... Y no es desigualdad. Simplemente frente a un caso excepcional, tenés que... Bueno, no tenés los mecanismos... Bien, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. No se le dio solución. No se le dio solución. La política pública discrimina. Esa es la realidad. No es la ideología, es la realidad. Discriminó o no discriminó. Trata distinto un padre y un hijo y una madre y un hijo. Trata distinto. Ahí está la realidad. No es ideología, es una idea. La idea es la discriminación que la practica el Estado a través del MIRES. Por incorporar otras ideas que tienen personas aquí, perdón, Vero, que escriben durante el programa, ¿no? Ojo, dice alguien, para los extranjeros y se deben estar refiriendo a inmigrantes, ¿no? Inmigrantes, sí. Todo. Y muchos vienen solos, les pagan todo, techo, comida, ropa, pero para este caso, ¿esta excepción nada? Bueno, no sé a qué se refiere. Que vaya a ver con la cantidad de extranjeros que están viviendo prácticamente en situación de calle. No, por eso yo digo que se debe estar refiriendo a la familia, a los refugiados. A los 50 siglos que vinieron. Se debe estar refiriendo a los refugiados. El tema que, si hablamos en estadísticas, mayor porcentaje, menor porcentaje, señor, pero son historias de vida. El 1% es una historia de vida que tiene una cadena atrás de historias de vida. No se puede manejar si son cuatro en cinco años o en tres años. Pues son cuatro historias de vida con muchas atrás. Si hay un ministerio que debería atender dentro de la órbita del Estado que generalmente no contempla a la persona, sino que contempla un montón de otras circunstancias, es el Mides. El Mides es el que debería respetar la trayectoria de vida, respetar las situaciones particulares, debería tener empatía. Uno imagina que no se puede elegir un funcionario para el Mides como se elige un funcionario para darte el pasaporte. A ver, tenés certificado de una consulta, no lo tenés. A mí de verdad que me gustaría saber cómo funciona el Mides. Porque incluso la chica que hablaba en nombre del Mides en el tape que mostrábamos hoy, estaba muy nerviosa. ¿Y cómo no va a estar? ¿Por qué tiene que estar tan nerviosa una persona cuando tiene que expresar una convicción o el funcionamiento del lugar de trabajo? Ahí también hay un error de comunicación. ¿Por qué no asumir... Quedan muchas cosas así en el tintero. ¿Por qué no asumir la autocrítica y decir, saben qué, no hemos pensado en estas situaciones. A partir de ahora vamos a pensar en alternativas. Hay un poquito de humildad también, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Algunas cosas que quedan pendientes. Miguel, capaz tú nos podés ayudar. Alguien pregunta por la madre. Sí, efectivamente, esa madre, que, bueno, no había estado interesada en el niño, aparentemente, salvo ahora. ¿Apareció esa mamá o no apareció? Había estado presa, ¿no? Y desde que se liberó, según el padre, tampoco había aparecido. Según la familia de Gustavo, la madre estuvo presa y nunca se había interiorizado por el bienestar de su hijo. ¿Y quién dijo que apareció la madre? ¿El miles? Bueno, a mí me lo dicen fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. Que la tarde, esa misma tarde en que estuvo el padre, una hora y media después, cayó su madre a preguntar por el pequeño, por dónde estaba. Pero también tiene una situación bastante compleja. También fue tratada en su momento por adicciones. Más que esclarecer, esto confunde todavía más. Sí, sí. Lo único que esperamos es que, bueno, quienes han tenido el gesto de abrir las puertas de su casa para recibirlo, bueno, que salga todo bien, ¿no? Yo lo que espero es que... Porque a esta altura uno no sabe ni con quién está lidiando. Que la solidaridad que se demostró en este caso, como uruguayo, la podemos demostrar en un montón de casos más que hay. ¿Y no se ha mostrado? Yo creo que muchas veces ignoramos. ¿Y no se ha mostrado? Entre otras cosas, es la persona que escribe con respecto a los inmigrantes, está demostrando que no es solidaria. No, no, no. Yo me refiero a la cantidad de personas que nosotros vemos también día a día, que tienen gestos increíbles de grandeza, de espíritu y de generosidad y solidaridad. Y la gente que sale por la gente. Sea para mujeres, sea para hombres, o sea para circunstancias pero vos vivís adentro de las redes. Vivimos en barrios diferentes. Y ese barrio se pierde todo. Vivimos en barrios diferentes. Yo te digo a la gente, el mundo real. No veo tanta humanidad. Pausa y ya venimos.